Este 15 de marzo finaliza la programación de los Viernes de Cuaresma organizados por la Hermandad de Jesús. Se trata, como cada año, de una serie de conferencias cofrades que reúnen a numerosos hermanos, fieles y devotos en cada una de ellas y se ha convertido en un punto habitual de encuentro. Este año ha estado dedicado a Jesús de Nazaret y esta semana tendrá lugar la última y cuarta conferencia titulada Mujeres aeteras de Marchena, homenaje a Margarita González Rey, La Nazarena. Esta, al igual que las anteriores, se llevará a cabo en la Casa de Hermandad, calle Sevilla número 8 y dará comienzo a las 9 de la noche. Recordamos que esta programación de actos dio comienzo el viernes 23 de febrero con la conferencia La Sábana Santa de Turín, el Rostro Humano de Dios, impartida por el reverendo don Gabriele Biondi, vicario parroquial en la parroquia San Bartolomé y San Sebastián de Sevilla y perteneciente a la obra de la Iglesia. A esta le siguió el viernes 1 de marzo la charla Los Reyes del Grial, el verdadero cáliz venerado de la última cena, de la mano de Margarita Torres Sevilla Quiñones de León, doctorada en Historia, investigadora y profesora de la Universidad de León y de José Miguel Ortega del Río, historiador del arte y museólogo español. Y la tercera ponencia se realizó el pasado viernes 8 de marzo, bajo el título Historicidad y Presencialidad de Jesús de Nazaret, impartida por Antonini de Jiménez Castillo, doctor en Economía, profesor de Universidad y escritor. Con mujeres aéteras de Marchena, homenaje a Margarita González Rey, la nazarena, se pondrá fin a esta programación de los viernes de Cuaresma 2024, organizadas por la Hermandad de Jesús.